Nos hemos reunido en esta calle Avenida Las Lajas del fraccionamiento de Taboca, en donde hemos estado viviendo desafortunadamente la delincuencia que está pasando en cada una de estas casas, los robos, les pedimos a las autoridades correspondientes que nos apoyen a resguardar la seguridad de cada una de estas casas, el fraccionamiento, todos tenemos estas vivencias en nuestras casas. Sí, en el caso de las casas robo habitación, yo he sido afectada dos veces, han tumbado paredes y por otro lado tumbaron una protección, se metieron estando nosotros, la primera vez pues no había nadie, la segunda vez estando nosotros dormidos, y lo más grave pues que estando nosotros dentro, pues nos durmieron porque se pasearon por toda la casa, se llevaron dinero, se llevaron celular, se llevaron por lo que pudieron, por la protección que quitaron, y no es la única casa habitación, hay casas habitaciones donde se han metido por atrás y salen por enfrente como dueños de la casa. Entonces sí pedimos apoyo a las autoridades porque no es una, ya ha habido quejas, hay quejas, hay antecedentes en el C4, pero pues hasta ahí no más pasa, pedimos rondines, nos dicen que sí hay rondines, pero pues la verdad no nos hemos dado cuenta de esos rondines, porque no pasa. A un posible cholo delincuenta, como les guste llamar, que le habláramos, que ellos iban a venir, los iban a detener para ver qué era lo que estaba, por qué andaban pasando por aquí, pero pues digo que le habla uno porque nunca vienen cuando debe de venir, incluso pues la otra vez ya metimos la solicitud de topes, como dijo aquí mi vecina, y es hora de que no nos han puesto, no nos han dado respuesta, porque yo fui que dicen, nos dijeron que lo hiciéramos entre nosotros mismos, que porque el municipio, si gastaban quinientos pesos, el municipio lo pone veinte mil pesos, entonces a qué estamos jugando, dónde está el presidente, le estamos pidiendo apoyos, muy poco el apoyo que le estamos pidiendo para nosotros en un fraccionamiento, y para que salgan, que si salen los topes en quinientos, seiscientos pesos, lo van a meter al municipio como veinte mil pesos, no es un juego. Es muy importante hacer hincapié en que la mayoría de los que habitamos este fraccionamiento, pues todos trabajamos, nos vamos a las seis de la mañana, llegamos a las seis, siete de la tarde, unos en el magisterio, otros en negocios particulares, otros en empresas, pero la mayoría de los que vivimos aquí somos trabajadores, entonces nos vamos con el temor de que cuando regresemos, pues nos encontremos con la novedad de que ya nos saquearon la casa. Aquí con mi vecina es una persona trabajadora, tiene una tienda aquí en la esquina, y a punto de mediodía la asaltaron, le quitaron mercancía, le quitaron dinero, le quitaron su celular, entonces, pues ella es una gente trabajadora que está luchando por su familia, y otros con las manos en la cintura, vienen y le quitan el producto de su trabajo, aparte del susto, que si va al hospital, pues nadie se lo va a pagar, entonces sí es mucha inseguridad la que vivimos. Gracias. 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 Gracias.